Praxe de Camacho Acosta, residente en el sector El Capacito de esta ciudad, denuncia desde hace más de tres años que está siendo afectada por la avería del sistema de agua cloacal. Dice, ha recibido en varias ocasiones a las autoridades competentes por la problemática, pero estas han hecho caso omiso. Ya yo no encuentro qué hacer, yo he ido mucho al ayuntamiento, he ido mucho al Napa, he ido a Junta de Vecinos y ninguno comparecen, dicen que sí y me dejan esperando. Ahora hace como lunes, martes, miércoles, hoy es jueves, hace cuatro días que volví a Sanidad a llevar cartas de la Junta de Vecinos y tampoco lo han ignorado. Me tienen olvidada cuando llueve por la bañera del baño entran aguas de pescales. Luego, usted vio la muestra con las situaciones que están resumidas de agua. Se queja de que niños que residen en el lugar se han visto seriamente afectados. Aquí hay cuatro niños, y los niños viven enfermos a diario, y yo misma vivo con raquiñas. Hoy mismo, en vez de coger con la niña para la escuela, tuve que irme al hospital. Viven enfermos los niños, no se sanan de la gripe, no se sanan de una piquiña en el cuerpo. Y ese es el aspecto de ustedes, pues, de cómo está eso ahí hasta la... Para NTN, Giovanni Correrone.